En Repuestos Antony 2, encuentras todo lo que necesitas para tu motor o pasola en un solo lugar. Los modelos más modernos y potentes en motores y pasolas para que andes níquido. Piezas y repuestos originales de las mejores marcas. Seguros para todo tipo de vehículos, financiamientos al mejor interés del mercado, copias de llaves y el taller mecánico más responsable de la zona, garantizado. También te ofrecemos recargas telefónicas y DCPEN. En el Cruce de Verón, frente a Plaza Velero, llámanos al 809-455-1769. Repuestos Antony 2, otra compañía del grupo HCBT Motors.